Hola, bienvenidas a todas, gracias por estar de nuevo con nosotras en Empower y acompañarnos y atreverse a seguir creciendo y a encontrar el verdadero potencial que tenemos adentro. Hablando de cursos que vamos a ofrecer aquí y en el Centro de Desarrollo de la Mujer, para la Mujer, hoy tenemos a Sharon Jiménez que nos acompaña y que nos va a proporcionar más adelante el curso de Diplomado en Estilismo. Este curso me encanta porque nos da muchísimas posibilidades, podemos aprender colorimetría, color, peinado, cuéntanos un poco qué es lo que podemos aspirar de este curso. Así es, Pati, este curso está diseñado para que las mujeres se empoderen y empiecen a crear diseños en el cabello en general. Vamos a aprender a cortar cabello, vamos a aprender a hacer un buen color de acuerdo al tipo de rostro, de acuerdo al tipo de morfología, de empleo, de entorno que tienen cada una de nuestras alumnas. No solo para nosotras mismas, sino saber qué es lo que nos favorece, qué colores van en torno a nuestra piel, o sea, qué es lo que nos favorece, sino poder aconsejar a los demás. Claro, así es. Nos vamos a enfocar, así como dices, para nosotros mismos, también para poder emplearlo para otras personas, poderlo hacer, poder cortar, poder hacer color en pelucas, en nuestro cabello, con nuestras amigas, hacer un negocio con esto y con todo lo que vamos a aprender. Increíble, porque es lo que queremos, poder encontrar una salida laboral en algo que a lo mejor no habíamos nunca sospechado que podía ser nuestra habilidad, pero nos puede sacar adelante y también servir para nosotras mismas, ¿verdad? Sí, así es. Y nos damos cuenta ahora con todo esto de la pandemia y todo esto que está pasando, que el estilismo de verdad es una profesión muy noble y que pase lo que pase, los salones pues han estado llenos incluso en el cierre de lugares, los salones han estado pues con un público concurrido, porque necesitamos corte, porque necesitamos que si ya nos creció la cana, pues tapar nuestra cana, entonces es algo muy bonito y muy noble. Y siempre lo vamos a necesitar. Sí. Cuéntanos un poquito dónde estudiaste, cómo empezó tu pasión por la colorimetría y por los cortes, ¿dónde empezó? Bueno, yo empecé en una escuela que se llama Instituto Lauder, llevo ocho años en la industria de la belleza y empecé como maquillista, iba a maquillar a mi hermana en su boda, mi perfil era para ser abogada, pero cuando yo entré a este curso de maquillaje me encantó este mundo y me encantó la belleza y entonces decidí estudiar estilismo y enfocarme en esta carrera. Qué increíble. Como pasa muchas veces, nos topamos de golpe con algo que no estaba planeado y es nuestra verdadera pasión. Sí. Cuéntanos entonces, este curso cuánto va a durar, qué duración y cuántas horas por semana vamos a dedicarle y en cuánto tiempo tú crees que podemos aspirar a poder hacer algo profesional. Ok, este curso es increíble porque es dos veces a la semana, dos horas solamente y vamos a aprender los principios básicos del estilismo. Dura seis meses y estos seis meses me voy a encargar de que de verdad aprendan esos principios. He estado trabajando con varios estilistas, con varios salones a nivel profesional que me dan como las armas para transmitirles lo mejor de este mundo. Tienes mucha experiencia entonces en esto. Y por ejemplo, en tres meses yo voy a, en seis meses yo voy a ser capaz de tomar una peluca, darle color y hacerle un corte o a una amiga de repente hacerle un corte de pelo. Así es. Vamos a salir ya listas para cortar, para hacer color y no solamente cortar por cortar o hacer un color por hacerlo, sino que vamos a diseñar la imagen de nuestras amigas, de nosotras mismas. Vamos a ver qué es lo que le va mejor a nuestras pelucas, qué tratamientos son ideales para este tipo de cabello que muchas veces pues sí es cabello natural, pero está tratado diferente. Entonces debemos darle un cuidado a nuestras pelucas específico y todo esto lo vamos a ver en nuestro curso. Y sabes que a veces las pelucas que son hermosas pero son carísimas y de repente nosotras queremos darle un diferente look y no sabemos si le hacemos un corte que ya no se puede volver atrás. Es importantísimo que sepamos qué es lo que nos favorece y qué es lo que le podemos hacer a nuestra peluca o a la de una amiga y qué no, porque no a todo mundo le queda bien un fleco o un corte diferente. O sea, tenemos que tener un poquito, saber qué es lo que nos favorece o le favorece a esa persona que vamos a aconsejar. Así es, Pati. Todo esto lo vamos a aprender. Vamos a aprender, como les decía, la morfología, todo esto para que un corte, un color o un peinado nos resulte a favor y no en contra. Increíble, Sharon. Te dejo dando esta clase que nos va a dar una probadita de lo que va a ser el curso y nos va a enseñar un par de tips para que se animen, para que tomen este curso que está increíble y para que se formen parte de los cursos de Empower, que están increíbles. Gracias, Sharon, por acompañarnos. Te dejo dar tu clase y bienvenida. Y ojalá que tengas mucho éxito en este curso. Muchas gracias, Pati. Hola, chicas. Pues bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Sharon Jiménez. Llevo en la industria aproximadamente ocho años y como educador llevo tres años. Entonces, ¿qué vamos a ver en este proyecto, en este diplomado? Como les mencionábamos, vamos a dar corte, peinado, colorimetría y les voy a dar cinco tips que son ideales para tener una cabellera de impacto. Lo principal que vamos a aprender es cómo utilizar las tijeras y cómo elegir unas buenas tijeras. Esto va a hacer que nuestro corte sea limpio, que nuestras puntas no queden abiertas, no se nos haga un cabello con frizz o no se nos haga esta famosa orzuela. Entonces, es ideal utilizar unas buenas tijeras, ¿vale? Con esto también vamos a utilizar, y el tip número dos, será utilizar un buen producto para el cabello, para estilizarlo. Y con esto vamos a hablar o voy a hablar un poquito sobre el peinado. Muchas veces, cuando vamos al salón, no nos protegen nuestras pelucas o nuestro cabello de las herramientas térmicas. Entonces, es ideal utilizar protector de calor. Muchas veces, nuestras pelucas, como decía en un inicio, sí están hechas de cabello natural, pero están tratadas y llevan un proceso químico para que nosotras la podamos usar. Entonces, para este tipo de cabellos necesitamos un cuidado especial. Necesitamos protegerlas del calor, pero también necesitamos aplicar un tipo de fijación para que los rizos o nuestro peinado dure por más tiempo. Entonces, los productos ideales los vamos a aprender aquí en nuestras clases para saber cómo cuidar del calor y de las herramientas térmicas, nuestras pelucas y nuestro cabello. El tip número 3 que les voy a dar es utilizar también buenas herramientas térmicas. Muchas veces se nos hace muy fácil comprar una tenaza o una plancha del supermercado. Estos productos no es que sean malos, pero no tienen esta protección de teflón o no tienen esta protección ionizada para que nuestro cabello no se queme o no se maltrate. Entonces, el tercer tip que les voy a dar, chicas, es tener una buena herramienta de calor para no maltratar nuestro cabello. El tip número 4 es conocer la morfología de nuestro rostro, es decir, si nuestro rostro es redondo, qué fleco nos va mejor, si nuestro rostro es triangular, es ovalado, vamos a elegir qué tipo de corta nos queda mejor y qué color también nos queda mejor. El tip número 5 que les voy a dar es el siguiente, saber qué color nos queda. Muchas veces cuando vamos al salón ya estamos como bastante espantadas y asustadas porque vemos en una revista o en Instagram referencias de algún tipo de color y cuando vamos al salón nuestro cabello queda trozado o a lo mejor no nos queda, no nos va como a la modelo que vimos en la revista. Entonces, para esto te debemos de conocer qué colores nos quedan, qué tipo de efectos nos van mejor y todo esto lo vamos a ver en nuestro diplomado. Entonces, no se lo pueden perder, chicas, estos cinco tips para los vamos a ver durante el proceso de nuestro diplomado. El primero, les recuerdo unas buenas tijeras para que nuestro cabello tenga un buen corte y que no tengamos orzuela. Número 2, buenos productos para una herramienta térmica, es decir, protectores de calor. Número 3, herramientas como planchas, secadoras, tenazas, que sean ideales para no maltratar nuestro cabello. Número 4, conocer nuestra morfología del rostro para poder realizar un buen corte. Y número 5, conocer qué tipo de tonos nos van a nuestra piel para no equivocarnos al momento de hacernos un color o un efecto de color. Muchas gracias, espero que les pueda funcionar estos cinco tips. Los espero en el curso para seguir aprendiendo más sobre el cabello y qué nos va mejor. Yo soy Sharon Jiménez, me pueden seguir en mis redes sociales como Sharon con Z, guión bajo Jiménez.